Tendrán trabajo asegurado, serán las personas que logren una de las 4.725 plazas que hoy ha sacado el gobierno para la Administración General del Estado. Corresponden a la oferta de empleo público de 2017 y suponen un 65% más que la oferta anterior. Más de la mitad de las plazas son para promoción interna. Se prevé que se presenten 100.000 personas. Gracias por ver el video.